Sí, Juancito. ¿Qué? Soberito. ¿Qué? ¿Vamos para el cumpleaños? ¡Y vamos, vamos! Que lo cumpla Feli, que lo cumpla Feli. No, muchachos, no se llama Feli, se llama Pulula. Una polvadera se ve a lo lejos, es una volante que trae un músico al cumpleaños, que viene de la Pulula. Al gancho todito lo han pintao con caña, envegao el patio. Y al chiquero y al chancho le han cambiado de sitio pa' ser más lugares. Vamos pa'l cumpleaños, vamos pa'l cumpleaños, una vez al año gratis comerá. El chancho y estaba reclamando el sitio, pero agobadito ya no se llama este añame. Con el rengoso y lo salió Doña Chumameta, chávame esa pateaos, mientras la Pulula prepara el asado. Unas empanadas todas con sorpresa le dio pa' medienta. Y el gordo con pelo se atoró con una que tendió una media. Vamos pa'l cumpleaños, vamos pa'l cumpleaños, que una vez al año gratis comerá. El chancho y estaba reclamando el sitio, pero agobadito ya no se llama. Vamos pa'l cumpleaños, vamos pa'l cumpleaños, que una vez al año gratis comerá. El chancho y estaba reclamando el sitio, pero agobadito ya no se llama. ¡Aaah!